Las temporadas de anime de invierno y primavera acabaron hace un par de semanas, por lo tanto ya es momento de un top 10 sobre los mejores animes que nos dejaron dichas temporadas. Pero como pudieron observar en la miniatura del video, esta es la primera parte de dos videos, el segundo lo subiré unos meses después ya que ahí abarcará los animes de las temporadas de verano y otoño. Esto es para una mejor selección de animes, ahora sin más ni más comencemos con este top. Un día aparecen unas misteriosas criaturas llamadas Sai y destrozan todas las fuerzas aéreas de la humanidad. Para enfrentarlas, la humanidad modifica unas naves ya existentes para crear soldados mecanizados llamados Doctors. En este contexto aparece Narutani Kei, un aspirante a piloto. Un día se encuentra con una nave roja y su piloto, una niña llamada Gripen, que es el mejor as guardado por la humanidad. Bajo esta premisa se desarrolla un anime que no tuvo la misma fama que los animes de los otros puestos, pero pudo entretener a las personas que lo vieron ya sea por su historia, los personajes o la banda sonora que cumplía con su rol. Esta historia se centra en Ueno, una genio estoica y de fuerte voluntad que es la presidente del club de ciencias de su escuela. Ella ya ha inventado muchos artefactos útiles para su propio uso, pero su inteligencia no abarca la parte sentimental, ya que es muy torpe y tímida cuando se trata del romance. En resumen, este anime se empeña en darnos situaciones graciosas sobre el romance y no se esfuerza mucho. Los personajes son carismáticos y bueno, la comedia es lo más destacable. Lo mejor es que al igual que Blend S, no tiene una historia fija y solo nos brinda tramas pequeñas pero potentes para entretenernos. El género Isekai no podía estar fuera del top. Un joven muere y reencarna en otro mundo donde descubre que tiene muchas habilidades y por lo tanto es acogido por un mago llamado Merlin. Todo iba bien hasta que se descubre que Merlin no le enseñó lo básico para vivir, o sea, ir de compras, montar caballos, etc. Así que Shin, el protagonista, empezará a aprender cosas poco convencionales. Este Isekai rompe con algunos clichés de los Isekais, poquitos pero algo es algo. La historia es interesante y sus personajes son entrañables. El único problema es la comedia. Este anime debería ser el punto medio entre una trama seria y una parodia, cosa que se ha visto en la novela y manga. Pero bueno, al menos cumple con su rol de entretener y ser disfrutable sin el uso de clichés. Otro Isekai que se suma al top. Isekai Quartet es el crossover de cuatro animes Isekais destacables y entrañables por algunos fans. Riziro, Konosuba, Jouyo Senki y Overlord. Los personajes de dichos animes son trasladados a un mundo donde deberán tener una vida escolar y donde deberán aprender a convivir juntos. Lo llamativo de este anime es la trama. Generalmente en el Isekai se hace un viaje a un mundo extraño, pero aquí los protagonistas van a un mundo normal. Luego tenemos la comedia y la convivencia entre personajes como Kazuma con Tanya o Subaru con Ainsama. En resumidas palabras, es el crossover que todo Otaku esperaba. Le confirmaron segunda temporada, así que tenemos Isekai Quartet para rato. No podía dejarlo de lado, simplemente porque su historia no merecía ser infravalorada. El padre de Yakimaru es un ambicioso guerrero que concede a 48 demonios las 48 partes del cuerpo de su hijo recién nacido, a cambio de que le otorguen el dominio de Japón. Yakimaru es abandonado a su suerte por orden de su padre. Tras esto, un doctor lo rescata y consigue reconstruirlo con prótesis de madera. Cuando se hace mayor, Yakimaru decide recuperar sus 48 partes perdidas, venciendo a cada uno de los demonios con los que pactó su padre. En su búsqueda se le une Dororo, una pequeña ladronzuela huérfana. Esta es la trama de Dororo, un anime original y el cual se empeña en dar una historia trágica, pero que con la cual podamos pasar momentos gratos y algo tristes. Eso sí, este anime es un poco oscuro, así que no recomiendo verlo con personas sensibles. El presidente del consejo estudiantil Miyuki Shirogane y la vicepresidenta Kaguya Shinomiya parecen ser la pareja perfecta. Aunque se gustan, son muy orgullosos para confesar su amor, ya que creen que quien lo haga primero estará por debajo de quien reciba la confesión. Y con esta entretenida sinopsis se abre paso un anime que nos entretiene por situaciones jocosas y waifus momentáneas. Eso sí, la música es lo que le da vida a cada situación graciosa y los personajes casi ni se esfuerzan por quedar mal entre ellos cuando se presentan en situaciones vergonzosas. Y no, este anime no depende de cierta canción, tiene vida propia. Futarou Ousugi Futarou Ousugi es un estudiante de segundo año que siempre ha sido pobre. Un día recibe una oferta de trabajo como tutor a medio tiempo, pero sus estudiantes resultan ser unas chicas de su propia clase. Para complicar más las cosas, son quintillizas. Las cinco hermanas son todas muy atractivas, pero no es lo único que tienen en común. Todas odian estudiar y sus calificaciones siempre están al límite de la catástrofe. Y sí, esta es la trama del anime de las quintillizas. Y no, no trataba de hecho exagerado ni de situaciones sugerentes. Es solo una simple comedia romántica natural, con un desarrollo interesante y mucha estima. Nada más. No suelo hacer esto en los tops. Generalmente pongo animes de una temporada, pero haré una excepción. Fairy Gone es un anime original hecho por un estudio muy estimado en el canal, PA Works. La historia trata sobre cómo las hadas eran usadas como armas en la guerra. Cuando ésta acaba, la gente que tenía las hadas como armas empieza a hacer crímenes. En este contexto sale Marilla, una chica enlistada en Dorotea, una organización ilegal que controla las hadas e investiga incidentes relacionados. Sin embargo, ella tenía motivos personales que espera resolver en Dorotea. Esta sinopsis es pequeña en comparación a la historia que vimos y que nos esperará en la segunda parte. Como siempre, PA Works no decepciona en animación, musicalización e historia. Solo esperemos que corrija ciertos errores en la segunda parte. Este top no sería un top de anime si no se mencionaba a otra versión de Naruto. Ok, mal chiste. Tanjiro Kamado es un chico inteligente y de buen corazón que vive con su familia y gana dinero vendiendo carbón. Todo cambia cuando su familia es atacada y asesinada por un demonio. Tanjiro y su hermana Nezuko son los únicos sobrevivientes del incidente, aunque Nezuko fue convertida en demonio. Tanjiro se convierte en un asesino de demonios para ayudar a su hermana a volverse humana nuevamente y vengar así la muerte de su familia. Bajo esta oscura trama se encuentra el sufrimiento del protagonista y ligeros momentos cómicos. Fuera de eso, vemos algunos ligeros parecidos a anime shounen de este tiempo. Pero eso no le quita mérito a Kimetsu no Yaiba en su desarrollo o historia, ya que estas lo hacen destacar. En un mundo de cuentos de hadas, la gente vive a merced de sus propios libros del destino, los cuales les dicen cómo vivirán y cómo morirán, ya sean personajes históricos fantasiosos o no. Sin embargo, hay personas que tienen sus libros del destino en blanco, y eso los convierte en marginados. O eso se diría si no fuera porque ahora tienen una función principal, proteger a los usuarios de libros del destino de monstruos que desean alterar las historias. Esta premisa es interesante y hasta cierto punto similar a la de March and Marchen, pero mejor y más entretenida. Su musicalización y manejo del diseño de personajes son un deleite para los espectadores, pero quizá lo mejor de este anime radique en los propios personajes. Cada uno con historias y motivaciones creíbles. Grimms Notes es un anime que no puedes perderte. Si lo sé, ya vieron este anime hasta en la sopa, pero lamento decirles que no será la excepción en este video. Naofumi Iwatani es un chico invocado a otro mundo y marginado por el mismo solo por el hecho de convertirse en el héroe del escudo. Todo empeora cuando le incriminan de algo que no hizo. Esto le genera un rencor contra el reino que le invocó y jura acabar con las olas con el único fin de volver a casa. Esto es un resumen de todo lo que guarda el anime de Tate no Yusha. Rompe con demasiados clichés en el anime, tiene una banda sonora increíble, los personajes son creíbles a su manera y lo mejor de todo es el final, el cual se siente abierto y cerrado a la vez. Sin duda, un isekai que no puedes perderte. Bueno amigos, eso sería todo. Ahora pasemos a mencionar aquellos animes que no llegaron al top, pero son menciones honoríficas, por así decirlo. Estos son... ¡Suscríbete al canal! No olviden compartir y likear el video, tampoco olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!